La presencia de Liliana Fontán, la madre de Camila Ohms, en el escenario de Bailando 2023, no pasó desapercibida. Durante la segunda actuación de su hija en el programa, se desencadenó un divertido intercambio de piropos entre Liliana y Marcelo Tinelli, que atrajo la atención del público. El conductor del programa, Marcelo Tinelli, fue el primero en elogiar a Liliana Fontán al describirla como una «bomba». La madre de Camila, visiblemente halagada, respondió con una sonrisa coqueta desde el costado de la pista de baile. Tinelli continuó con su espíritu juguetón al comentar que Liliana estaba, para entrarle. Sin embargo, madre e hija tuvieron un divertido contrapunto. Camila expresó su preocupación porque su madre pudiera avergonzarla durante la presentación en el programa. Tinelli, en un gesto amistoso, le ofreció a Liliana participar como concursante en el Bailando 2023, a lo que Camila respondió con firmeza, «Déjala vendiendo vinos». Fue entonces cuando se reveló que Liliana Fontán se dedica a la venta de vinos y quesos a través de su propia benoteque. En un gesto amigable, Liliana invitó a Tinelli a disfrutar de una copa de vino en su negocio, a lo que él respondió con entusiasmo, mencionando que no sabía si el programa tendría éxito, pero que definitivamente disfrutaría de una copa de vino. En tono humorístico, Tinelli incluso animó a Liliana a participar en el programa. La sorpresa llegó cuando Ángel de Brito recordó que en una entrevista previa, Liliana había confesado que le gustaba Marcelo Tinelli. Esta revelación llevó a Tinelli a preguntarle directamente a Liliana si le gustaba. Ella, con gracia, respondió, «Mal no estás, Marce». Y de manera juguetona, admitió que había una fila interesada en él. La invitación para compartir un vino quedó pendiente y seguramente se concretará en el futuro. Este divertido intercambio de piropos entre Liliana Fontán y Marcelo Tinelli agregó un toque de humor y simpatía a la actuación de Camila Oms en el Bailando 2023, dejando una impresión duradera en la audiencia del programa. Ana, pero no porque después dices, no, no te le podés tirar a todas. No es porque yo quiera entrar en el periódico. Mamá es absolutamente entrable. Estoy muy nerviosa porque la escuchaba de adentro y yo tipo, mamá, por favor, no te la mandes. Estoy toda colorada. ¿Pero por qué no te la mandes? Mamá es de mandárselas. ¿Cómo fue para tanto, Cami? Muy bien, mamá. Eso, muy bien. Mamá, perfecto. Que le ponga los puntos. No jodas, nena. ¿Por qué no querés que baile, mamá? ¿Qué pasa? No, 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 por favor. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Mamá tiene algo que le ve una beta artística, mamá. Sabés que sí. No, dejala vendiendo vinos. Mejor. ¿Qué hace? Tengo una vinoteca, Marcel. ¡Oh! ¿Es mentirosa? Perdón, perdón. Una cosa. Recién dijeron que los de Aries son mentirosos. Yo soy Ariana. También, Ariana. Ya te vi, te vi. No sé mentir, de verdad. No sé mentir, ¿ves? Coti, ahí tenés. ¿Ves? Los arianos, hay algunos que no sabemos mentir. ¿Pero de marzo o de abril? No, no. Marzo. Ah, yo soy de abril. Los de abril son mentirosos, ¿verdad, Marce? Yo soy del 30... Es caro, no, no, no se va. ¿Vos sos de septiembre de abril? Estoy ahí en la media, entendí. No, pero vos vas para abril. ¿Qué pasa con mamá? ¿Tienes una vinería? ¿Tenés los vinos míos, el Fe de Lorenzo? No, no, no. Vinoteca, Marcel. Por favor, vinería, vinería. No me gusta vinería. Bueno, vinoteca, está bien. ¿Tenés los vinos míos en tu vinoteca? Sí, por supuesto. El Fe de Lorenzo, el Marte. Todos. Chicos, esa sacada me pone nervioso porque es de champagne. El vino no sale así. El vino lo servi suavecito, no hace el sonido de agua. Trajo vino. ¿Dónde está la vinoteca, tu vinoteca? Cuando quieras te invito y tomamos un vinito. Yo no sé si... ¿A vos solo? Yo no sé si el programa va a andar o no va a andar, pero que voy a chupar en este programa si sigo con él y ahora... No me invitan a chupar, ¿entendés? Mi hija me va a matar. Cuando salga de acá, ¿saben el sermón que me da después? ¿Quién? Ella. ¿Pero qué te dejá retar por tu hija? Yo la dejo. Vos sos la mamá. Vos acá ponés los puntos y decís, escucha, venena, yo voy donde quiero y si quiero bailar y quiero hacer el caño, lo hago. Es celoso. No, tiene que admitir que soy la hija que le hace caso. Soy la menor, pero cuando yo te digo se terminó, se terminó. ¡No! Ponele. La cara... ¿Cuántos hijos, cuántos hermanos tenemos acá, Miri? Una hermana más grande. ¿Y la cara pedo? Mi hermana le tiene miedo a mi mamá. Ah, ¿a tu hermana? Es verdad, la que siempre me dice de todo es ella, es verdad. Y la hermana de atrás se mata de risa, que hoy no vino, Romy. Perfecto. ¿Y a vos te gustaría estar acá en la pista, en alguna gala, como invitada? No sé, lo tendría que pensar. Ahí está. Claro, yo te vi en Nan, claro. Ahí estoy. Mirá, y tenés ferné para entrar en una gallina. Tengo todo, Marce. Ahí veo. Yo no sabía. Todo tenemos. ¿Qué fue? Ah, te fue a comprar la gente de Lam? Ojo que Ale, el de Lam no garpa. Si te llevó algún vino, después no te garpa. No va a mandar la factura y no la paga nadie. No la va a terminar pagando ni Marta. Y no paga. Ay, vos estás ahí atrás de la caja, como mostrador. Estoy hablando, Marce, con mi hermana. Somos socias. ¿Cómo se llama la vinoteca? Ditrani. ¿Cómo? Ditrani. ¿Por qué Ditrani? Porque Trani es una ciudad donde nació mi abuelo. No Transilvania. De Italia. Ah, Tran. Trani. Trani. Ah, Ditrani. Trani. Trani es una ciudad de Italia. Ah, pensé Ditrani por Transilvania, dije. No, no, una ciudad que es donde nació nuestro abuelo. Ah, Ditrani. Como que el lugar es de Italia, Ditrani. Claro, exacto. Y vino Ditrani. ¿Qué dice ahí? Muy lindo. Ahí uno de regalo, Marce. Perfecto. Muy bien. Vamos, me encanta. Y mamá pide pista. Mirá la cara de mamá. Mamá pide pista. Y el estilista quiere peinarla para el bailando. No, no, no. El estilista quiere peinarla. Vos la peinarías para el bailando, exactamente. Te quiere levantar, Marcelo. ¿Qué dice atrás, Marcelo? El estilista, olvidate, es el Kenny de acá de ese... Ah, ¿sí? ¿Sabés qué? Me estaba peinando con Kenny al lado y justamente ellos dos me mandaron una foto. Yo, Omi peinando mamá, me dice acá el Kenny de tu mamá. Se lo dije a Kenny, se me rió, Omi. Se rió Kenny. A Kenny que no se ría porque todos empezaban en algún momento. Él siempre me dice, yo soy tu Kenny, pero la realidad es que él es Omi, no Kenny. Pero bueno, con todo respeto hacia Kenny, que es un genio. Perfecto. Mirá lo que dice, Marcelo. Estamos locos. Terrible. Perdón, ¿cómo quiere levantar a ti, Nelly? ¿Qué es eso? Ángel. Sí, 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 dijo que le gustó. La parte esa del ámbito, todos los días el ámbito, no entiendo. No, esta nota fue hace un tiempo y la señora dijo que le gustabas. Bueno, pero ahí... Lo dijo, Marcelo. Este es tu año, Marcelo. El galán Maduro. ¡Con toda la madre! Pero yo te gusto. Estamos acá. No, no le gustó. Levanta la mano, dale así. Veo el sobreimpreso de la maíz, quiere levantar a ti, Nelly fuerte. Sí, no, la llamaba. Yo te gusto, no, no sabía. Yo hablando con una inocencia absoluta mía, como soy yo, que me caracteriza esa inocencia. Marcelo. Y... ¿Yo te gusto o no? Mal no estás, Marcelo. ¡Ah, sí! ¡Amba, abra, abra! ¡Tiene chance! Me encanta, Marcelo, me gusta. El galán de las madres. A ver, pero hay una fila acá. Vos tampoco estás mal. Gracias, Marcelo. Después hablamos. Es mucho. Cuando termine el programa, charlamos. Por favor, se los... Después pasame la dirección, que yo necesito comprar. Para este fin de semana, como tuve una comida en casa, necesito comprar Fernet, necesito comprar un jean. ¿Tenés jean también? ¿Jean tenés? Todos. Un montón.